La cara linda y pa' qué hablar de su boca La larga grande esa de la que rebota Y aparte de la guitarra, ¿sabes tocar otras cosas? Grinnell, ¿viste qué linda toca Ale? Que es un Grinnell, canta mejor que tú Yo lo sé Ay, vamos a adoptarlo papi Pobrecito, se ve que él está a falta de cariño Pero tú no tienes familia Ay, Grinnell Soyla ¿Qué? Hazme el favor un momentico Disculpa, Ale Vengo ahora, espérate Por favor, Soyla, tienes al muchacho ahí abochornado ¿Tú crees? Yo lo veo a él muy cómodo ¿No serás tú el que estás abochornado? ¿Por qué voy a estar yo abochornado? No sé, papi, revísate Tienes un complejo de inferioridad Oye, de verdad, yo te digo a ti Pero te vas Me dejas sola, Grinnell, que ataco Sí, pero sola Ale, vamos Se acabó la diversión No No But ¡Vamos!